Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora volvemos a revisar una versión Hot Wheels y en esta ocasión es uno que compré ahora en el Festival de los Autitos que bueno, ya pronto voy a subir videos de ese evento y además contarles que yo salí en el canal 24 horas de TVN entrevistado mientras estaba ahí y bueno, ahora sin más que decir les traigo el video review de el Honda City Turbo 2 versión Hot Wheels, bueno aquí pueden ver a este hermoso autito, este hermoso y simpático autito compacto deportivo tal cual les dije, este es un Honda, este es un Honda modelo City Turbo 2 y bueno como todos sabemos el Honda City Turbo 2 se introdujo, el City Turbo original se introdujo en 1982 y se retiró del mercado en el año 1984 y bueno, este modelo siguió en producción hasta 1986 cuando salió la segunda generación del Honda City y precisamente este está basado en el Honda City AA y bueno, además como es muy deportivo tiene un turbo que aumenta la potencia de su motor a tan solo 100 caballos de fuerza también se le agregó al mismo motor un intercooler para enfriar el aire de admisión y bueno bueno, este auto además fue creado, fue una creación de Hirotoshi Honda, hijo del fundador de la marca Honda y bueno, además Hirotoshi Honda es el fundador de la división deportiva de Honda Mugen y bueno también decirles que no solamente fue el fundador fue el primer propietario que tuvo Hirotoshi Honda y bueno bueno aquí pueden verlo, pueden ver que el color que predomina en este automóvil es el color azul un azul marino claro, por si decirlo, no, en realidad es un azul claro, más bien celeste y bueno podemos ver que, bueno, podemos ver que el spoiler o alerón delante trasero dice Bicimoto y Bicimoto es precisamente una otra división deportiva de la marca Honda y bueno y bueno, podemos ver aquí en este lateral, bueno, podemos ver la letra R, ahí, bueno, precisamente este es un sí, este es del año 85, precisamente este modelo ahí podemos ver que tiene la letra R, ahí dice Turbo 2 más el logotipo de Honda y podemos ver ahí el logotipo de Hot Wheels otro logotipo de Bicimoto y un logotipo de una marca que yo no conozco que se llama Purol más el número 8 bueno, aquí en el capó también podemos ver el número 8 bueno, podemos ver podemos ver que tiene detalle tiene detallada en la parte frontal la parrilla, las luces unas tomas de aire acá en el parachoques delantero bueno, podemos ver que están detallados los asientos del conductor y del pasajero más que el asiento del conductor es el derecho ya que en Japón, al igual que en Inglaterra, se conduce por el lado derecho y bueno bueno, aquí están aquí están los mismos detalles del otro lado ya antes mencionado y bueno, podemos ver que atrás lleva como unas carretillas como unas tres carretillas lleva este auto atrás en su maletero bueno, podemos ver que tiene grabada también la tapa del depósito combustible tiene grabada también las puertas al igual que las cerraduras los cristales tanto del parabrisas como de los laterales y el trasero y también la del sunroof son transparentes y bueno bueno, ahí podemos ver un toma de aire sobre el capó bueno, podemos ver más detalles aquí podemos ver que tiene grabado otro logo de Honda podemos ver que tiene grabadas las luces las luces traseras tiene grabada también la parte donde se pone la placa patente la placa matrícula podemos ver el parachoque trasero también y bueno bueno, ahí podemos ver que en la parte ahí podemos ver que también se ve otro logo de Honda grabado al lado de la parrilla muy, muy bonito y podemos ver que las llantas son de color dorado cromado y bueno, podemos ver bueno, las ruedas de mi autito giran perfectamente muy, muy bonito este auto y bueno, recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de Hot Wheels y a los fanáticos de los modelos deportivos de Honda y bueno también se los recomiendo a los fanáticos de los modelos japoneses y bueno también quiero decirles que bueno, como yo ya les dije al principio este auto lo compré en el Festival de los Autitos que se está haciendo en el Estadio Nacional y que se va a hacer hasta el 28 de julio se los recomiendo no solamente a los más pequeños sino también a los más grandes y ya les dije anteriormente al principio que fui entrevistado por el canal TVN de acá de Chile para que bueno salió anoche salió anoche las noticias durante el evento y bueno bueno eso fue eso fue eso fue como lo compré y como salí en el en el evento de los en el Festival de los Autitos que como yo ya les dije ya fue fue la mejor experiencia de mi vida y bueno ya les voy a tener videos aficionados de los Autitos que de los Autitos y repisas que he grabado y bueno esto este Autito me costó en dicho evento como como 2000 pesos me costó este Autito y bueno esas fueron mis recomendaciones esas fueron mis recomendaciones mi mi presencia en el mi presencia y esta y mi presencia y mi entrevista para para la televisión en en el Festival del Autito además de mi además de como lo compré y todo eso y con esto me despido nos vemos en otro video más comenten den su me gusta y suscríbanse cuando estén viendo esto también no olviden compartirlo con sus conocidos y bueno con esto me despido adiós camifora chao